Hola mis amigas, ¿cómo están? Bueno, esta vez estoy con Gabriel Hola, hola, hola Y bueno, esta vez estamos en mi cocina Voy a compartir con ustedes un secreto Bueno, no es tan secreto Porque si uno pone esto en Youtube Ya aparecen millones de vídeos sobre esto Pero como este es mi mundo Yo quisiera también, un momentito Hola, hola, ¿cómo están mis amigas? Qué bueno que están otra vez conmigo en mi canal Qué lindo que otra vez comparten conmigo estos minutos Bueno, esta vez estamos aquí en mi cocina Pero esta vez no voy a hacer ninguna receta Aunque estoy cocinando Sino voy a aprovechar la ocasión Para mostrarles a ustedes una receta Pero no de comer, sino de aplicarse Que es un champún de cebolla Ok, lo voy a hacer porque en verdad A mí personalmente me ha dado mucho resultado Como no sé si lo había comentado anteriormente Cuando tuve el segundo bebé La verdad que yo sí me quedé prácticamente calva Perdí pelo horrible Todo esto que ustedes ven aquí Miren, aquí está creciendo todavía Esto no había nada Ah, miren Pero ahora, miren Y aquí también Pero miren Esto prácticamente es pelo nuevo, ¿no? Esto que está aquí Miren, esta greñita Y aquí un poquito también Perdí mucho Aunque aquí tengo yo mi abertura de herencia Pero igual El asunto es que perdí mucho, mucho cabello Y andaba vuelta loca Viendo y averiguando Qué me hago Qué me aplico Qué me he hecho Y bueno Y hoy les voy a mostrar a ustedes Una de las cosas que yo hice Que a mi parecer Me funcionó mucho El particular sí Sí me gustó Y yo lo sigo haciendo Y como ya se me ha acabado Voy a volver a prepararlo Y me lo voy a seguir aplicando en el pelo ¿Ok? Que es el famoso El famoso champún de cebolla Claro Le voy a aclarar una Cuando son cosas naturales Querida amiga Esto lleva su tiempo ¿No? Esto lleva su tiempo No es de la noche a la mañana Que le va a hacer el milagro No Eso no va a pasar así Cuando uno se echa O se aplica una cosa natural Eso tarda Porque algunas cosas son muy rápidas Y se ve el efecto muy rápido Pero hay cosas Por ejemplo Como este tratamiento Que es de champún de cebolla Es una cosa que tarda su tiempo Si al principio se le va a ver Un poco más brilloso que antes Va agarrando vida Se le va a empezar Pero con tiempo ¿No? Eso no va a ser Como le dije De la noche a la mañana Yo empecé a aplicarme este champún A principios del año pasado Y lo sigo aplicando O sea cada vez Ya con este va a ser El tercer preparativo Que me voy a hacer Y yo en particular estoy fascinada El pelo me crece en verdad Mucho más rápido Este En la pelucaría donde yo voy La chica Me dice a mí O sea explicándome Por qué algunos pierden mucho el pelo Hay muchos factores ¿No? Pero en mi caso Quizás las hormonas Y en el caso de que tuve el bebé Y eso En otros casos Es mucho más fuerte ¿No? Por ejemplo Los caballeros Que ya no tienen Puede ser hereditario La edad Hay muchas muchas otras cosas El clima Etcétera Pero en mi caso ¿No? Aparte El clima me imagino también Que aquí es muy frío Y mi pelo Aunque es duro y grueso Como un indio ¿No? De allá de las Pampas De Machu Picchu No de Lima Porque yo nací en Lima Bueno Entonces Sin embargo Él también sufrió mucho daño Este ambiental Aquí en Alemania Porque el clima Alemania Aquí Aunque es Europa Es el viejo mundo Está mucho más contaminado Que esos países Donde hay más Este Este Bosques naturales Y etcétera Etcétera Que aquí cuidan mucho ahora ¿No? Pero ya prácticamente El clima afecta mucho también Por eso hay muchas personas aquí Que al nacer Ya no tienen Bueno El pelo es muy débil En verdad Ok No me voy a salir de tema A lo que vengo ¿No? Voy a aplicar Voy a enseñar a ustedes Cómo hago este shampoo De cebolla Y una cosa que les voy a explicar Al prepararlo ¿Ok? Yo les voy a enseñar Cómo hacerlo Después que tengan esto Tienen que esperar Un mes ¿Ok? A más tardar O tres semanas Como ustedes más Quedan Yo lo dejo por particular Nada más tres semanas Aunque dicen que son cuatro semanas ¿No? Que la cebolla se Se fermente Y bueno Y agarre esos juguitos Se esparcen Y eso Y todo lo demás ¿Ok? Le voy a poner en la descripción Este El por qué la cebolla Es tan bueno Para el cabello Para el pelo ¿No? Y por qué este preparativo Es bueno Y funciona en verdad A pesar que es con tiempo No se preocupen del olor Amigas No se preocupen del olor Eso no huele feo Eso huele a cebolla Pero con el shampoo Que usted le va a aplicar De su preferencia O cualquier otra cosa Cuando usted se enjuaga Se eche su acondicionador O lo que sea El olor se le va a salir Eso no es una cosa Que va a quedar Si huele Porque huele a cebolla La cebolla huele Y de eso No nos echamos en la comida Porque nos encanta Cómo queda todo ¿Verdad? Pero eso no Con el tiempo Cuando usted se aplica Se seca el pelo Ya no le huele nada Pero sí le va a quedar El pelo bien brillosito Bien bonito Y le va a ayudar Que crezca el pelo Mucho más rápido también Le va a ayudar A la fuerza A su cabello A sus raíces Y etcétera Que usted va a seguir Perdiendo pelo Va a ser Porque esto va con la edad ¿Verdad? Y con las condiciones climales Que uno vive O donde uno esté Pero si usted es muy joven Y quiere cuidar su cabello Que se fortalezca más Y eso Empiece desde ya Que esto es una cosa natural No le va a hacer Efectos negativos Más bien Todo lo contrario Y yo se los recomiendo ¿Ok? A mí me funcionó muy bien Y lo sigo haciendo Y lo voy a seguir haciendo Hasta que me haiga Una bien bien viejita Que ya no puede hacerlo más Pero lo mandaré A hacer con alguien Porque a mí Me gusta mucho Cómo queda ¿Ok? Bueno Ok Para esto Vamos a necesitar Solamente Una Una botella plástica Como esta ¿Miren? ¿Ok? No No le voy a hacer la propaga ¿Ok? Miren Una botellita plástica Esta es una pequeña ¿No? De 250 Creo ¿Sí? Oh Sí Esta es de 250 Y esta Es Una cebolla pequeña Porque normal De una cebolla grande La mitad Pero yo le voy a echar Toda esta cebollita ¿Ok? Y también Y para Para esta ocasión Yo escogí este shampoo Miren Que es de Un supermercado Que tenemos aquí cerca Está con la Aquí Está con la marca Ototest Que quiere decir Que ha sido Probado ¿No? Y que es de Buena calidad O sea Es bueno ¿No? Tiene como decir La marca de aprobación Buena Y esta es De limón Y es para el volumen ¿Ok? Puede ser el shampoo Que usted desea Como le dije Pero yo voy a utilizar este Porque el limón Es muy bueno Y entonces me gusta Porque el limón También deja Brillo al cabello ¿Ok? Entonces vamos Vamos a aplicar Y esto es lo que voy a hacer Bueno Vamos a empezar Y lo que vamos a hacer Es poner nuestro shampoo En la botellita Que hemos escogido Yo escogí esta De 2 250 gramos ¿No? Y vamos a aplicar Solo la mitad De nuestro shampoo O sea Que la botella No quede llena Sino que tenga Un espacio Ya que queremos Que el gas De nuestra cebolla O es decir Ese gas Que ya va a botar Ese ácido Es lo que va A hacer el efecto En nuestro cuero cabelludo Y se va A envolver Vamos a decirlo así O mezclar Con el shampoo Amiga Esos son tricks Que me dieron Pero no hace efecto Cuando Ya se me explica ¿Ok? Bueno a mi me dijeron Que cuando uno pique cebolla Para que no llore En muchas formas Pero una Yo solo aprendí Aquí en un canal De De Alemania Que uno Saque la lengua No va picando Cada lengua Y va picando Y que así no le pique Pero a mi me pique un poquito Claro no mucho Pero Pero de todos modos Tengo Bueno Voy a terminar De hacer esto Y les digo Como sigue ¿Ok? Estoy llorando Por su culpa Como le dije A mi me gustaría O le recomiendo Este shampoo A base de hierbas O de limón A base De hierbas naturales Entonces Esos son muy buenos O un shampoo Neutro de bebé También es muy bueno Porque hace que Que la cebolla Sus ácidos Afecte más Y bueno Y sea Mejor así ¿Ok? Lo vamos a revolver Yo le voy a comentar El por qué La cebolla Primero Es tan beneficiosa Para el cuerpo humano Primero Ella tiene vitamina E O sea Son súper ¿No? Para el cuerpo humano Para los niños Para las personas adultas Ella tiene Autoxidante Y esta es una cosa Muy importante Porque el cuerpo humano Como cada vez Cada vez Las cédulas humanas Se van regenerando Este componente Que tiene la cebolla Nos ayuda La cebolla Tiene vitamina De un grupo Que se llama Esencial para el cuerpo humano La vitamina C Mejor No Todavía mucho más Porque La vitamina C Nos ayuda A contrarrestar Virus Enfermedades Griposas Y todas Estas cosas ¿Verdad? Es importante Bueno Potasio Magnesio Fósforo Calcio Sodio Azufre Entre otros O sea Que en verdad Que sus componentes O sus propiedades Nos beneficia Y son esenciales Para el cuerpo humano Es importante Entonces que siempre En nuestra alimentación Utilicemos Esto Aunque a muchos No les gusta el olor Y lo horrible Que es cuando uno Lo está picando Y entonces empieza uno A llorar Y el maquillaje Le cae Eso Bueno Yo le recomiendo Primero No use maquillaje Si no sea prueba De agua Si va a picar Cebolla Frente a sus amigos O cuando Tenga una Mentira Yo le recomiendo Que siempre Usen una cebolla O cebolla En su alimentación Aparte Que le da un sabor Increíble Increíble Y riquísimo A los alimentos La cebolla Es muy nutritiva Y muy bueno En nuestra alimentación Así que no se olviden amigos Ella no solo Nos va a ayudar Por adentro ¿No? Sino también Por afuera Y miren Una forma Es también Esto como De hacer Estos preparativos ¿No? Como Es para el pelo Por sus antibióticos Y antisépticos Esto nos ayuda A que las raíces Del cuero cabelludo Este Se pongan Se fortalezcan ¿No? Y esto entonces Ayuda a que entonces Este El pelo Crezca con más facilidad Y limpio ¿No? Yo lo que veo Es que cuando yo me aplico Este shampoo El pelo me queda En verdad Súper Súper Limpio No me queda grasoso Al principio Pensé que Me resecaba el pelo Pero a los minutos Después de a veces secado Ella misma El pelo mismo Hacía su buen O sea Se veía bello El pelo Bien Brillosito Yo me lo lavé Esta mañana Y miren Y yo no me he echado nada Solo me lo lavé Y me ha dado Como un también Un poquito de volumen ¿No? Claro Está limpio Por eso Ok Y mientras batimos Esto bien Esto tiene que estar Bien Bien Bastido Miren Ok Ahí va a caer la cebolla Y esto lo vamos a dejar Por Tres Semanas Mínimo Máximo Pueden ser cuatro O cinco Como usted lo quiera Ok Esto va a dar tiempo Que la cebolla Ella Al fermentarse Ya va a explotar Su ácido Su anti Antiséptico Y todos estos ácidos Que él ya tiene Que son nutrientes Para el cuero cabelludo Ok Y mientras lo pongo aquí Y voy batiendo Antes de dejarlo reposar Voy a contarle Un chiste cruel A ver si lo entienden Esto era un Un caníbal Un caníbal Este era un caníbal No Eso es que Comen gente Exactamente Ok Este era un caníbal Y le dice Y le dice El hijo Mi niño ¿Te gustó la sopa De mamá? Y el niño Le dice Sí Pero me dio Una pena Este era un niño Y le dice A la mamá Mami ¿Puedo mecer a mi abuelito? Y la mamá Le dice No mi niño Hasta que no sepamos Quien lo colgó Y el niño Le dice Mami En la escuela Me dicen Cebolla Entonces La mamá Le dice Ay mi niño No le hagas caso Pero anda Vete Antes que me ponga A llorar Yo también Llega Bueno y con Gravelito Nos fuimos Y me voy a despedir Gracias por verme Hazme un click Ok No te olvides Y suscríbete Nos vemos en la próxima Y gracias por verme Antes de despedirme Voy a mandar unos saludos Gigantes y hermosos A mi gente bella De Argentina Como mi primita Que está allá Y también mi hermosa tía Lola Un beso grande Desde aquí Para ustedes Y a toda la gente Que me sigue desde allá Ok Chao Los quiero Bueno y con mi shampoo Me despido Ok No se olviden Hacer bien Y no miras a quien Hasta la próxima No 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 Gracias por ver el video.